Y te damos la bienvenida a tu programa Escenaria, donde como siempre te traemos lo mejor de los eventos culturales de la localidad, además de entrevistas, secciones y música. Y además, Pamela y yo estamos muy contentos porque nos están acompañando en este nuestro octavo programa. No olvides visitar nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Escenario ABC, dándole me gusta para que estés enterado, vean nuestros programas, algunos eventos que van a ocurrir en nuestra localidad, pero también en YouTube como Escenario ABC, donde puedes ver programas pasados de Escenaria. Y recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puedes escribirnos a nuestro correo que es escenarioabc.gmail.com Y hoy en Escenario te presentamos nuestra sección Utilería, para todos aquellos amantes y creadores del arte, no se lo pueden perder. Y de igual manera nos espera la sección de Martín en Martín contra el cine, no te la puedes perder. Nuestros compañeros Ari, Dian, Erika y Nadia nos traen otro encapsularte muy interesante que no te puedes perder. Además, si aún no tienes planes para la próxima semana, no te puedes perder Cartelera con nuestro compañero invitado Jorge. Esto y más, hoy en Escenaria. Comenzamos. Y comenzando con las notas culturales de nuestro equipo de cobertura, se lanzó al Centro Estatal de las Artes, para traernos todos los detalles de la exposición de Aida Corral, en el cual nos presenta pirograbados inspirados en Julia Butterfly y el árbol Luna. Vamos a ver. El día viernes 17 de mayo, en la sala de conferencias del CERT, se celebró la inauguración de la exposición de pirograbados sobre madera, Julia y la Luna, por la artista multidisciplinaria Aida Corral. La exposición contó con un número de danza contemporánea que dejó impresionadas a las personas que asistieron. Cabe resaltar que el pirograbado se hace sobre diferentes tipos de madera. Para Escenaria, Oscar Alonso y Armando Herrera. Así mismo, dentro de las instalaciones del Centro Estatal de las Artes, se presentó el evento Mi Búsqueda. Vamos a ver la nota. Mi Búsqueda es el nombre de esta diversa galería de la talentosa artista Mónica Gasca. Actualmente, se encuentra estudiando la licenciatura en Artes Plásticas en la Facultad de Artes en la UABC. La inauguración contó con la presencia de amigos, familiares y conocidos de Mónica. Mónica Gasca Mónica Gasca Para escenaria, José Herrera Continuando con más, nuestro equipo de cobertura se lanzó al bello puerto de Ensenada para traernos folclore mexicano. Vamos a ver de qué se trata. El sábado 22 y el domingo 23 de junio se llevó a cabo el Festival de Calabaseado 2013, donde se presentaron diferentes grupos de baile en un colorido escenario en la Escuela La Misión. Este pintoresco evento es el recuerdo de una gran población nativa que se hacía llamar Kumiay, además de ser el aniversario de la población La Misión. Así todos se reúnen para admirar estos tradicionales bailes y divertirse en la familia. Para escenaria, Mónica Uzumaki y Armando Herrera Y vamos ahora a un nuevo segmento de Encapsularte. Veamos qué nos tienen preparado Aridian, Erika y Nadia. ¿Qué les parece? Las seis de la tarde, hora de salida. Todos van rumbo a sus casas. Y yo qué culpa tengo, que soy invisible, que nadie ve que me duelen las piernas, que están hinchadas, que estoy cansada. Ven en el estado en el que estoy y nadie es para darme el asiento. Pero qué puedo esperar, si estamos en la gran ciudad, donde tú te tienes que rascar como puedas. Y el de la barba, que cuando me ve, se hace el dormido. Típico truco del dormido. Y el del periódico que ni siquiera lo baja para no verme. Y se le agradece a los viejitos cuando intentan darte el asiento, pero ellos también están cansados. Luego nos sorprendemos cuando se sube un delincuente a asaltarnos. ¿Que no nos lo merecemos? Esta es la mierda en la que nos hemos convertido, porque cuando vemos al asaltante, no hacemos nada. Solo pasamos de largo y decimos, qué bueno que no fue a mí. Y yo, tengo que subir todos los días a este transporte, donde nadie me va a dar el asiento. Chicos, y ha llegado el momento de presentarles la siguiente sección. Esto es Utilería. Y pues bueno, como siempre en nuestra sección de Utilería, te traemos consejos para todos aquellos que sean amantes de lo que son las artes, que te gusta, que seas creador. Bueno, algo muy importante que yo creo que es medular en las artes es la creatividad, Alonso. Entonces, bueno, pasa, no es solamente el momento de estar creando, sino cuando estás en la escuela, que quieres hacer un trabajo, que simplemente te bloqueas, tienes ese bloqueo y no puedes terminar ese trabajo final o el trabajo por entregar, que también de repente dejamos todo al último. Y simplemente sucede que nos quedamos con la mente en blanco. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algunos tips para que tú puedas mejorar tu nivel de creatividad. Eso sí. Y como dice Pamela, bueno, más que nada les vamos a dar unos tips de sus humildes servidores en base a la experiencia que hemos tenido a lo largo, pues, de lo que es el uso de la creatividad, ya sea en la escuela o en las artes. Uno de ellos es que, bueno, casi siempre pasa que, como dice Pamela, nos bloqueamos, ya estamos viendo nubes negras y parece que no le vemos final a esto. Entonces, lo que tienes que hacer es despejarte un poquito, sal, tómate un cafecito. Si quieres, platica con otras personas que estén involucradas en el proyecto o alguien que te pueda apoyar y que ya tenga experiencia en ello. Pamela, ¿qué te pasa? Así es, más que nada porque cuando estamos bloqueados, aparte nos sentimos como en un encierro mental, entonces salir y agarrar aire sirve para también que las ideas fluyan. Otro consejo que sería, ahorita que estamos con todo esto de las redes sociales, es de que tengas agregado, hay mucha gente que se dedica a escribir, hay mucha gente que se dedica a crear y es bueno seguirlos en Twitter, en Facebook. ¿Por qué? Porque ellos nos pueden dar grandes ideas para podernos desbloquear o para saber qué se está moviendo en el ámbito de las artes y pues claro, darnos alguna idea. Y claro, cuidar la delgada línea dentro de ello, que bueno, no sé si te has fijado, pero por ejemplo a veces, si estás buscando desbloquear lo que es la creatividad, puede pasar que agarras ideas de otras personas y bueno, no estamos buscando eso, sino que estamos buscando dejar un sello personal dentro de nuestro trabajo, no estar haciendo un plagio. Así es, otra cosa que también funciona, aquí conocemos mucho lo que son los mapas mentales, entonces funciona que puedes hacer una lluvia de ideas con algunas palabras que te gusten, depende el género que estés trabajando, y hacer algún mapa mental con dibujos, y bueno, dibujando, si no con puros monitos de palitos, yo así los hago, y pues con eso podemos generar a crecer esa idea que tenemos y llevarla a lo que es lo grande y lo que es ya visualmente o si lo vas a hacer en teatro, si lo vas a hacer en una tarea universitaria, eso puede funcionar y una gran ayuda. A mí, en lo personal, lo que me ha servido mucho, no sé a ti Pamela, pero por ejemplo, a mí me sirve mucho ir a ver exposiciones, o también me inspiro viendo películas, viendo nuevas temáticas, a veces buscando imágenes también en internet, o por qué no, también a veces con las canciones que me gustan, o incluso algunas que no conozco, también busco en internet nuevos artistas, nuevas tendencias, y bueno, eso a mí me ha desbloqueado mucho. Para mí, fíjate, a mí como desbloqueado me funciona, yo soy una persona que tiene que estar trabajando o estudiando cuando está haciendo la carrera con música, entonces yo pongo una, tengo mis tres canciones que son para desbloquearme, me pongo los audífonos, las pongo a todo volumen, y cuando estoy escribiendo lo que hace que me salga, digo, a lo mejor les puede funcionar, a mí me funciona bastante bien, y es un consejo que escuches música, que te relaje, y que haga que fluya esa creatividad que tenemos. Y de igual manera, en el momento en que sientes el chispazo, en que ya está la creatividad a todo lo que da, es muy importante que tengas también tu libreta y tu lápiz o tu pluma a la mano, para que vayas anotando toda la lluvia de ideas. No, y ahorita es más sencillo, Alonso, porque con estas herramientas que tenemos nosotros, es más así que si la traes a la mano, saques y escribas tu idea para que no se te va a olvidar. Las mejores ideas vienen, una, en la regadera, dos, cuando estás recién levantado, entonces es bueno tener siempre algún instrumento para poderlas escribir, y que no se nos vayan, y que nos pueden funcionar para algo que puede ser un gran trabajo artístico. Otro consejo, y fíjate, eso a lo mejor no le damos tanta importancia, pero la limpieza del lugar en el que estamos trabajando, porque el desorden genera estrés. Entonces, si tienes desordenado el lugar del área de trabajo, créeme, te vas a sentir todavía más, digamos, desesperado, y las ideas se van a enclaustrar. Entonces, un lugar limpio hace que tus ideas fluyan también. Así es, vamos de acuerdo con la limpieza, pero bueno, también hay muchos televidentes que nos están viendo, que igual, dentro del desorden encuentran el orden, que ya hemos escuchado muchas veces eso. Es por ello que existen también los collages, y bueno, dentro de ello, podemos también buscar entre todas nuestras cosas, bueno, ya que a lo mejor si tienen un desorden, échense un clavado abajo de la cama, y pueden encontrar ahí también ideas, o dentro del clóset pueden encontrar nuevo material, y cosas que les sirvan para su proyecto. Otra cosa es, bueno, una frase típica del mexicano es que dejamos las cosas para el último, trata de hacer las cosas con tiempo, para que todos los cambios, y todo lo que necesites hacer en tu trabajo, lo puedas hacer y no estemos haciéndolo apresurado, y por ende, no quede el trabajo final como deseábamos. Y con ese tiempo que estamos buscando, también podemos pedirle a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que vean el trabajo y que nos digan si realmente les está gustando, o qué mejoras podrían hacerle. De repente podemos agarrar muy buenas ideas de la gente que nos rodea. Y de igual manera también trabaja con lo que es la visualización. Tal, así como tú te estás imaginando el proyecto, ponle nombre, ponle pies, ponle cabezas, ponle una fecha que es muy importante, para que te vayas organizando y tus planes salgan, bueno, de acuerdo a lo que tenías pensado, y después nos salga algo que, pues, realmente dices, bueno, esto sí es como que una creación espontánea, porque también ha pasado. Otra cosa que pasa, yo era muy de tener escritos, escritos de cuando estaba la secundaria, la prepa, y es bueno porque los tengo guardados, los cuadernos, y de repente los saco, y saco muy buenas ideas de ahí. A lo mejor ya no tengo la misma manera de pensar, pero me sirven como base para crear una cosa nueva. Si tienes y eres de las personas que guardan los recuerdos, las cartas de los amigos, y todo ese tipo de recuerdos que tenemos desde ya años atrás, pueden funcionarte también para ampliar tu creatividad. Así es que como ven, pues hay muchos recursos para llevar a cabo lo que es la creatividad, de igual manera desbloquearla, y bueno, darle un buen uso a lo que nos está rodeando, ya que la creatividad se encuentra en todas partes, depende de nosotros, pues encontrar la lluvia de ideas a nuestro alrededor. Se puede oler la creatividad. Está en el aire. Y esto fue tu sección de Utilería, esperamos que te sirva, y continuamos en escenario. Y llegó el momento de ver nuestra sección Martín contra el cine, con nuestro compañero Martín Vargas, que nos va a platicar qué le pareció una película que se encuentra ahorita en cartelera. Vamos a verla. Y una para ustedes, Martín contra el cine. En el mundo del cine del terror, hay grandes íconos. Freddy Krueger, Jason Borges, ese güey que tiene clavos en la cabeza, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, el fantasma de la ópera. Pero solo, hay un ícono, que es el verdadero héroe del cine del terror. Y ese hombre es, Bruce Campbell, Dios mismo en persona, con permiso de Morgan Freeman. Bruce Campbell es increíble, y junto a Sam Raimi, el director de la trilogía original del hombre araña, crearon, un clásico del cine del horror independiente, conocido como Evil Dead. La película es una obra maestra del horror. El horror, tiene grandes personajes, bueno, tiene decentes personajes, tiene excelentes efectos especiales, tomando en cuenta que no costó nada hacerla, y tiene una atmósfera increíble, donde todo podía pasar. Pasan 30 años, y Hollywood decide hacer, en lugar de la cuarta entrega que grandes fans como yo, han estado esperando, decide hacer un remake. Como podrían imaginarse, mis expectativas eran bajas. Pero, el poder del internet apareció y dijo, oh por Dios, el remake de Evil Dead es increíble. No solo es lo más increíble que uno puede ver en el cine del horror, sino que es lo más terrorífico en lo absoluto. 9 de 10, 10 de 10, Los festivales del cine la amaban, los críticos la amaban, Bruce Campbell, Ash mismo, decía amarla, entonces me empecé a emocionar. Mi mente empezó a exorbitarse, si es que es una palabra, de pura adrenalina, porque una nueva película de Evil Dead está en el cine, y no solo eso, se proclamaba, que era excelente. La pregunta es, ¿qué tan excelente es? Vamos a ver, cómo está el nuevo remake de Evil Dead. Evil Dead toma lugar en una cabaña en el bosque, donde cuatro amigos, decían llevar a su amiga Junkie a esa cabaña, a limpiarse y dejar las drogas al fin. Sin embargo, un perverso libro que ya se ha escondido, en los rincones inhóspitos de esa cabaña, es encontrado, y a pesar de que dice, no lo leas con sangre humana, uno de los cuatro güeyes decide hacerlo. Obviamente todo sale mal, y empieza una carrera por la sobrevivencia, donde pus, brazos, sangre, vísceras, ojos, y todo será puesto a prueba, para ver quién sobrevive, hasta el amanecer. Seguimos esto con ustedes, Evil Dead es una decente película de terror, decente, porque le falta algo, ese toque especial, que hacía que la trilogía original de Evil Dead, fuera excelente, y fuera una de las mejores cosas, que uno ve en su pantalla. Hagamos la balanza de lo bueno y lo malo, entre lo bueno, están los efectos especiales, la película, decide no hacer trampa, en sus efectos especiales, y no hacer computadoras, pantallas verdes, ni nada que haga más fácil la producción, deciden hacer, todo, en locación, todos los efectos son reales, todo lo que tú estás viendo, todo fue hecho con efectos especiales prácticos, y le da ese factor de, es realmente, horrible de verse en pantalla, pero horrible, tomando en cuenta que es una película de terror, es algo positivo aquí. Las imágenes aquí, también son espeluznantes, sin llegarle a nada, a la atmósfera que la original tenía, tiene su propia atmósfera, tiene sus propias imágenes, y realmente es muy perturbador, durante los 90 minutos que estás viendo, vamos, no me digan que no vieron el trailer, y vieron a esa cosa, y no dijeron, wow, esta película realmente está hablando en serio, tú vas a hacer esto, cada, 5 minutos en la película, ahora, la razón por la que llevan a la morra, a la cabaña, también está muy bien manejado, normalmente en las películas de terror, después de que algo increíble pasa, un personaje empieza a friquearse, y empieza a decir, vámonos, algo horrible está pasando aquí, algo horrible está pasando, pero cuando le dan ese papel, a la yonki, los amigos, obviamente no le van a creer, porque se está desintoxicando, una excelente excusa, para que nos quedemos, toda la noche, en la maldita cabaña, ahora en lo malo, la película, desde el principio, quería hacer este nuevo paso, en la cadena evolutiva, del cine de terror, la película realmente, se queda corta, en lo que quiere hacer, porque aunque las imágenes, sean espeluznantes, y le den un poco de atmósfera, y los efectos especiales, sean horriblemente dolorosos, la película, no da en lo absoluto, nada de miedo, ok, déjenme claro, no es lo mismo, estar así, a estar así, no es lo mismo, estar sintiendo miedo, estar sintiendo asco, o dolor, y la película, lo que realmente quiere hacer, es causarte, extremado dolor, y quieren mostrarte, que si hay una persona, poseída con un demonio, con una pistola de clavos, realmente no hace, una experiencia agradable, para nadie, nadie de los que está, en esa cabaña, otra cosa, es que la película, no puede dejar, de hacer referencias, a la Evil Dead original, realmente, si le estás haciendo, referencias a la original, no dejas que tu película, sea algo nuevo, y la película, hace este juego, en el que dice, ¿cuál de estos cinco personajes, va a ser el nuevo Bruce Campbell? Aunque es muy entretenido, para nosotros, los que somos grandes fans, de la original, no deja de ser frustrante, porque no podemos, disfrutar la película, por estar pensando, en, quiero estar viendo, la película original, mejor, la película original, es mejor, y eso no le da vida propia, a la película, se queda en ser, una película de terror genérica, aparte, después de ver, Cabin in the Woods, realmente una película, en la cabaña del bosque, debía ser más original, más sanguinaria, y más cruel, con sus personajes, porque seamos francos, después de Cabin in the Woods, es simplemente, un chiste, ver otros cinco güeyes, en una cabaña del bosque, aparte, la película sigue, el mismo patrón, que la película original, tenía, hasta el clímax, sé que ya dije, lo bueno y lo malo, pero no podía, dejar pasar la crítica, sin darles mi opinión, sobre el clímax, el clímax, se sale totalmente, del convencionalismo, de la Evil Dead original, y hace algo nuevo, algo que los fans, estábamos esperando, que hicieran, durante todo el resto, de la hora y media, que estaba la película, pero en fin, los últimos diez minutos, es algo increíble, la película, prometía algo original, algo único, el nuevo paso, en la cadena del horror, no lo logra, en su primera hora veinte, pero en sus últimos diez minutos, casi la salva, es realmente increíble, los últimos diez minutos, es el show, que todos estábamos esperando, y eso es Evil Dead, es un excelente intento, por llevar el cine de error, a otros nuevos pasos, usando excelentes, efectos especiales, dolorosas escenas, de tortura y sufrimiento, sangre, vísceras, y todo lo que los fans, esperábamos, de una película de Evil Dead, sin llegar al encanto, que la original, o sus secuelas tenían, aparte, se la pasa demasiado, haciendo referencias, a las películas originales, sin darle vida propia, a lo que esta película, aparte los personajes, son totalmente equis, y sirven simplemente, como carne de cañón, y para saber, quien va a ser el nuevo Bruce Handle, así que le pongo, a Evil Dead, un seis, así que eso es todo, nos vemos la próxima semana, para otra vez mis críticas, nos vemos, pa pa. ha llegado el momento de ver, qué es lo que nos espera, para la próxima semana, en tu sección, cartelera, con nuestro compañero, Jorge, Jorge, gracias Alonso, y casi llegando al final, de nuestra tercera temporada, escenario, te invito a ver los eventos, que hay en tu localidad, vamos a ver, que nos tiene preparado, Mexicali, El lunes 17 de junio, te invitamos a recitar, Samantha García, en la sala de conferencias del CEART, a las 7 de la noche, y el miércoles 19 de junio, no te pierdas, Bohemia, Poesía, danzón, en la sala de conferencias del CEART, a las 7 de la noche, y el jueves 20 de junio, disfruta el concierto de Libier Castañeda, en el foro experimental del CEART, a las 8 de la noche, por mi parte es todo, los invitamos a que nos manden sus comentarios, y sugerencias a nuestro correo, que es escenarioaguabc, arroba gmail.com, mi nombre es Jorge, y esto fue Cartelera. Y llegó el momento de despedir, nuestro octavo programa, esperamos que lo hayas disfrutado, tanto como nosotros, no olvides que puedes mandar, tus comentarios y sugerencias, a escenarioaguabc, arroba gmail.com, y de igual manera, puedes buscarnos a través, de las redes sociales, en YouTube, como escenarioaguabc, y de igual manera, con el mismo nombre, nos puedes buscar también, vía Facebook, y por favor, regalarnos un like. Nos despedimos, Alonso, Jorge, Pamela, y todo el equipo de colaboradores, de la licenciatura, en medios audiovisuales. Hasta el próximo escenario. Corte. 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 Corte.